Soy muy gritón y siempre los voy a estar pregando, pero es para bien, ¿sale? No les voy a decir groserías, no les voy a decir nada malo, ¿sale? Solamente necesito que hagan sus juegos, ¿sale? Hagan su juego y escalónense. Escucho, seguro en la portería, te quiero segurísimo en la portería, ¿sale? Toque de segunda, ¿sale? Lo que ya te he dicho, lo que puedes hacer en un saque de meta, ¿o no? Ryan puede estar atrás, tú puedes estar adelante. Carlos, Yuri. Y Becú, Yuri. Pues que estamos muy nerviosos y pues estamos contentos de llegar por primera vez a una final. Y pues este, les esperemos ganar. ¿Algo que ganemos? Que gracias por venirnos a apoyar y que pues si ganamos va a ser parte de ellos por apoyarnos. A mi papá, a mi abuelo y a mi mamá. Carlos, Luis y Guadalupe. A mi abuelita y a mi papá. Javier, Luru y Lupita. Esta es la porra, pero la porra es la porra, chocos, ¿vale? Esa porra, la porra. Los de adentro son los que van a jugar y los que se van a partir aquí a mano, ¿vale? Entonces, Luis. A Carlos, pues él se volverá. Luis Raúl, Flores Díaz. Este, que sí va a ser difícil el rival. Y sí la vamos a tener como ganar. Porque, pues, no está tan difícil, pero sí es un rival duro. Ya llegamos a la final. Podemos hacer mi campeonato. Pues a Charly. Pues gracias por estar ahí. Pues, gracias por vernos y que nos echen porra. A mi familia y a mis amigos. A mi familia, a mi tipo y a mis amigos igual. A mi familia, a mi familia y a mis amigos. Suena desde Puebla. Y ahí me empiezas. ¡Vamos, brava! ¡Vamos, brava! ¡Vamos, brava! ¡Vamos, brava! ¡Vamos! ¡Vamos, brava! ¡Ya no! ¡Sí! ¡Vamos, brava! ¡Vamos! 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 ¡Tómatela! ¡Ven gracias! ¡Ven! ¡Es tuya Mbrayas! ¡Ven grasa! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aquí! ¡Luke en el centro, güey! ¡Luke en el centro! ¡Muy le puede quedar! ¡Oiga! ¡Mucho! ¡Más! Acá, acá... ¡Mucho! ¡Vale, cabros! ¡Vale, cabros! ¡Bien, cabros! ...nombre y número, contactanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable. Enviamos a toda la República y la Unión Americana. Uniformes en chino, siempre los mejores. ¡Vale, cabros! ¡Vale, cabros! ¡Vale, cabros! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cabros! ¡Vale, cabros! ¡Vale, cabros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adián! ¡Adián! ¡Auántalo! ¡Clarave, réndalo! Podemos darles, ya sabíamos si me iba a tirar... Y pues no nos planteábamos porque teníamos a un portero, todos los metieron, menos uno, pues ya hay para la otra. Estos están ardidos. Gracias por apoyarnos en este campeonato, en este torneo y esperamos en el otro gol. Gracias a nuestras familias, a nuestro entrenador, solamente a Checo, Sergio. Y así suena, desde Puebla, Yair Mendoza. Gracias a nuestras familias. Gracias a nuestras familias.